En esta fiesta hay un amor en mí, que nunca quiero perderla de la vista Que sufro mucho y estoy loco por mí, y cuando me mira me pongo muy contento Esas mujeres están acostumbradas a vacilar siempre con el que salgan Pero les juro conmigo les va mal, pues yo no pierdo, no pierdo mi carnada Esas mujeres están acostumbradas a vacilar siempre con el que salgan Pero les juro conmigo les va mal, pues yo no pierdo, no pierdo mi carnada Si la morena quiere bailar conmigo, voy a decirle todo lo que yo siento Que sufro mucho y estoy loco por ella, y cuando me mira me pongo muy contento Esas mujeres están acostumbradas a vacilar siempre con el que salgan Pero les juro conmigo les va mal, pues yo no pierdo, no pierdo mi carnada Esas mujeres están acostumbradas a vacilar siempre con el que salgan Pero les juro conmigo les va mal, pues yo no pierdo, no pierdo mi carnada Esas mujeres que la pasan mirando como pescado cuando mira el anzuelo Que yo enseguida le pongo una carnada, que yo enseguida le pongo una carnada Para que caigan y ahí mismo me la llevo Esas mujeres están acostumbradas a vacilar siempre con el que salgan Pero les juro conmigo les va mal, pues yo no pierdo, no pierdo mi carnada Esas mujeres están acostumbradas a vacilar siempre con el que salgan Pero les juro conmigo les va mal, pues yo no pierdo, no pierdo mi carnada